Los clientes policiales indicaron que el primero de los vehículos se explotó frente al edificio de la Gobernación, mientras el segundo detonó en las proximidades del Ministerio de Justicia. Las explosiones se registraron muy cerca de lo que se conoce como la Zona Verde, fuertemente resguardada por las tropas invasoras de Estados Unidos y sus aliados, y cuenta con estrictas medidas de seguridad por encontrarse allí las sedes de embajadas y ministerios.